¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo Monólogo. Otra vez seguimos acá. Sí, seguimos vivos. ¿Seguimos acá? Estamos bien. Y ahora vamos a vivir mejor. ¿Por qué? ¡Salud el FP, muchachos! Yo igual no tengo. ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No importa. Esa no es cosa de TikTok que está de nuevo ahora. ¿Qué? Sí, sí. No se preocupen. Ustedes trabajen nomás, chicos. Ya, ya, ya. Estuvimos haciendo la transmisión y la pregunta. ¿Qué harás con tu AFP? El 80% de la gente respondió, ¿qué es una AFP? Yo tengo, dijo otro 30%, donde me incluyo. Ahora, yo tengo, Raúl. No sé, o no sé. Pero he entrado a los portales y me pide contraseña y no me sé. ¿Tú ustedes saben tu contraseña? Así que le preguntamos a la gente, ¿qué iba a hacer con todo lo que se acaba de su AFP? Y vamos a ver, pues, ¿cuánto tienen? ¿Cuánto tendrá mi mamá? ¿Qué me prestes, señor? No, pero a mí es una pregunta, ¿no? No. ¿Qué tiene que ver el son? ¿Tienes 10 son tu AFP? ¿Y el son? ¿Y el son? Dame un solo al mes, dame un solo al mes. ¿Pero qué tiene que ver? Pregunta acá la gente que está mirando 10 son AFP. ¿Qué va a pasar cuando saques tu AFP y te des cuenta, como digo, que solo 10 son? Te vas a poner a hacer lo que sea. ¿Vas a ser maestro de cualquier elemento? ¿Vas a ser chifa? ¿Vas a ser construcción? No, güey. ¡Clarísimo el diseño de nuestros amigos auspiciadores de Mundo Redsers! ¿No se supone que mayor seas, más dinero tienes en tu AFP cuando eres joven, no tienes mucho? Porque yo ya me doy cuenta en tanto. ¿Me tienen que devolver todo lo que me han descontado? Bueno, no importa. No tengo dinero, seguro. A la pregunta. ¿Qué van a ser con tu AFP? La gente dijo dos cariñosas VIP o cuatro bien cochinas. ¡No! ¡Que van! ¡Soy! ¿Qué te pasa? Seamos más de mágica, Raúl. La gente hace con su dinero lo que quiere. ¿Y yo qué quieres que te diga? Solo te traigo el sentir de mi pueblo. La gente dijo también, una laptop nueva, la mía ya está cagada. Ya le puse un ventilador abajo, ya. No le corre nada. Ni príncipe de Persia en D.O.S. corre. Se quema, se quema. Hay algunas personas que obviamente sobrepasan el nivel de pobreza, Raúl. Y ya todo lo que tienen en su AFP, ya lo deben ya. ¡Qué coño! Sí, dice, no, a mí me pagan mi AFP y ya solamente voy a deber 5 mil soles. ¿Qué? Ya, ya, ni a Infocor, ya. Gota a gota es. Sí, estoy cagado, cagado. Ese sí tengo que pagar. Otras personas dicen, me voy a comprar mi moto para no caminar. Y me imagino que será después del accidente porque es ser bien complicado ir en moto. Tu casa ni pista. ¡Ay, que eres moto! Se rebalen las piedritas de esa huevada. Y que era para trabajar, algo. De lo paralítico que me voy a quedar. Una persona, no digo que se quería poner su diente. ¡No! Conmovedoras palabras. Voy a ponerme mi diente, no, por favor. La verdad es que yo no sabía para ponerme. ¡Qué buena! Estás bien, incluso en tu sonrisa. Te lo mereces. Me voy a guardar para mi vejez. Ahí me van a faltar todos. Déjame ponerme ahorita, déjame cacharrear. La gente también dice, puedo viajar a conocer el Cusco. Porque sí, tiene sentido, ¿no? Lo guardabas para tu vejez, pero te van a dar 100 soles. Pero con esa vaina no vas a hacer nada. Mejor gántatela ahorita, aunque sea. Para conocer Cusco. No, crack, no. Cuidado, no le hagas caso. Lo atrapó el piramidal. Hay otra persona que le digo, ¿qué vas a hacer con tu FP? Todo al negro, todo. ¿Qué? Todo al negro. Todo, todo, todo. Está jugando ruleta, Raúl. No seas asqueroso. Todo, todo, todo al negro. Mucha gente ludópata, la verdad que full fijas. Un par de puestas deportivas. No va, pim, pum, pa. Si muevo bien, pa, pa, pa. Me compro un estadio. Si muevo bien, me enficha, dice. ¿Otra persona? Es que la FP no es lo mismo para todos, Raúl. Y algunas personas pueden irse de viaje como otras. Dicen, puta, compraré la tapa de mi waterproof, pero las dos, opulencia, la de abajo y la de arriba. Porque está con tabla. Está con tabla. Está con ternón por arriba. Si no, se mete el chancudo ahí. Otras personas con la moda política dicen, me compro un Rolex y nunca más su nick. Ya le diré a mi huayqui que no me prestes. Hay gente que quiere salvaguardar su dignidad, que aún quiere tener contacto o como sea, le pago a mi ex. Con esa ya sí la bloqueo sinvergüenza. Está bien, amigo, pague sus deudas. Pero no le hables. No usas esa excusa para decir, ya te pagué, ¿ah? Hay otras personas que sí les alcanza la FP y dicen, por fin me independizo. Ya, 45 años. Yo esperaba este impulso de la vida. Qué longevo. Mis padres, carajo, no se quieren morir. Me voy. Hay otras personas que dicen, ¿sabes qué? Agarro, pene mi FP, serán 100 soles. Le meto otros 500 y lo meto en Caja Huancayo a esperar dos o tres décadas. ¿Qué es lo? ¿Esto, tío? Proyección, proyección, visión de tiburón. Me olvido que existe, me olvido. Me olvido. Se me cayó, se me cayó. 600 soles se me cayó. Hay otras personas que se van a comprar todos los diseños de Mundo Reset. ¡Mira cuántos diseños! ¡Novedades increíbles! Un diseño, una broma, un sentimiento. Un diseñador peruano con trabajo. Mundo Reset. Raulito llegó y dijo, ¿cuánto tendré en mi FP? ¿Cuánto tendré más o menos? Menos de 10. Menos de 10 soles. Mira que Diego tiene 10 soles. Una recargada de tarjeta de Metropolitano. ¿Cuánto está el pasaje? ¿280 me dijeron? 320, 320. Cada vez sube más, hermano. Yo fui cuando estaba solo 50. 320 un pasaje. Hay otras personas que están en golosinaje. Trabajan desde los 18 inscritos a unos regímenes de basuras y explotadores. Espero que tienen bien ahorroso a FP que dijo, ¿sabes qué? Me vuelvo streamer, mierda. Mi PC5 para streamear bien bacán. O hay otros que dicen, me pago un buen internet. Porque ya me di cuenta que con el PC5 nomás no me sirve. Necesito un buen internet. Como Americanet. Hay otras personas que dijo, está ya, cagado, tengo un hijo chiquito, tengo que pagar para mi hijo nomás. Se notaba la tristeza de la palabra de otra persona porque dijo, esta era mi plata para mí, para mi vejez, para mí. Y ahora tengo que darle todo lo que tengo, amigo. Y encima, lo que era para mí, también se lo va a tener que dar. La gente le mete un upgrade a su casa. Pasa de adobe a ladrillo. Se cae en lo mismo, pero uno está horneado, el otro no. Ya está más duro, pero sin tarrajear, ¿no? Para que no piense la gente, para que no me robe. Va a ser que este tarrajeo y se haga teta con plata. Ya pasamos al ladrillo. Otras personas nos dijeron, yo te echo mi cuarto. Ya mi familia que se joda. Sí, sí, te echo su cuarto. La gente dice, voy a ponerme water, ya no cagaré en silo. Para eso era la FP, amigo. Para darte calidad de vida. ¿Y por qué después? Quizás no haya un después. Quizás no llegue esa después. Y con 120 soles, está 3.20 el metropolitano ahorita. ¿Qué hago con 120 soles en 20 años? No va a valer ni mierda. Así que, tú también. Disfruta tu FP y cuéntame en los comentarios en qué te la vas a gastar. Y recomiéndame en qué gastamos nuestros 10 solsazos. Lo que tenemos acá los independientes de FP. Suscríbete, comenta, comparte. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Me voy como todo FP así. No, 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 no. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo monólogo el día de hoy. Ya basta, ya no puedo más. Ya no damos, Raúl. El último en vivo 3 horas para poder sacer un monólogo. Pero se pudo, se logró. Se pudo, se logró. Pero ya pensamos en un nuevo formato tranquilo. Se vienen los icebergs. Vamos a ver qué hay drama. Ya no sabemos qué hacer ya. Pero algo haremos porque de aquí comemos. Déjame en los comentarios. Yo te recomiendo hacer esto. Esto es lo último ya. Esto es de los chavos de onda. Esto es de los chavos de onda. Incursiones urbanas. Reto Charlie Charlie. No sé, ya es viejo ya, ¿no? ¿Qué le pasó? Perdón, perdón. Actualízame. Mándame el F5 ahí en los comentarios. F5. Ahora es... Siguiendo pues con el multiverso. Gracias a la gran acogida que tuvo la miniserie de Michelle Alexander. Dina Pongar versus Wolverine versus Deadpool. Seguía la última que va a salir ya. Ya en la última. Ya en la última. Pero ya luego hablaremos ya del multiverso de Dina. Hoy nos toca hablar de otro de los grandes creadores de la televisión con la que tú y yo crecimos. El señor Efraín Aguilar. Buena, Betito, Betito, Betito. ¿Ah, tu pata es? Betito, mi caos. ¿Qué empezó? Para los que muchos no saben. Espera, espera, Tommy. No. Me iba sin agradecer a nuestros nuevos opiciadores. Porque para mí siempre será nuevo porque siempre será como la primera vez. ¡Oh! ¡Fundo Reyes! ¿Qué pasa, señor Efraín Aguilar? En el cuadro. Vamos, el cuadro de Colorado primero. ¿Qué haricó el botón? ¡Ay! No tiene que ver. No, Efraín Aguilar. No tiene que ver sobre el tema, ¿no? Yo creo que es claramente el nuevo cartel promocional del spin-off de One Piece. Luffy, el vendedor de frutas. No, no me digas que lo bendiga, señor. Efraín Aguilar. ¡Ay, Efraín! Y no sabes, es que va a ser el lupi. No, no me digas. ¡Choy, Iván! ¡Choy! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!